¡Hola, mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, el día de hoy buscaremos en PKXD la casa de Opila y la investigaremos, ya que no saben qué, chicos, creo que nos va a descubrir y vamos a tener que escondernos en un lugar muy peculiar de su casa, chicos. Si quieren ver qué va a pasar y qué va a pasar contigo versus Opila, chicos, es momento de que te peguen un pedazo de like, mirenita platanera, y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones que suena. Ok, chicos, vamos a buscar dónde podría estar la casa de Opila, chicos. Obviamente, chicos, va a estar en la sección de casa, chicos, pero necesitamos antes analizar la especie de aves, chicos. Aquí en PKXD hay pocas especies de aves, por aquí creo que había una, a ver, ¿y los patos que estaban aquí? ¿Desaparecieron? ¿Se los comieron? No lo sé, chicos, no puedo creerlo, no hay especies de aves acá, solamente Opila. Creo que se los comió, Opila. Bueno, chicos, ¿cómo nos podemos convertir en un pájaro, chicos, en un pajarraco? Bueno, hay una sola opción, chicos. Bueno, dos opciones. La primera, volver a nacer y nacer de un huevo, pero eso es muy difícil. O la segunda, chicos, es ir a la casa de pociones y tomar una poción para convertirnos en un ave y así escabullirnos entre su casa, chicos. Así que, bueno, vamos a ir a la sección de... Vamos a ver si la vemos desde acá. Creo que sí, chicos. Vemos acá el caldero que es exactamente la casa de las pociones. No sé si la ven por allá. Véanla por allá, chicos. Incluso hay hasta un fantasma merodeando este lugar para que nadie entre, chicos. Así que tenemos que irnos y escabullirnos lo más rápido posible y lo más sigiloso. Así que acompáñenme, chicos. Ok, chicos, vemos al fantasma venirse por acá y es nuestra oportunidad para poder entrar en la casa de calderos. Uy, qué miedo esta casa, chicos. Qué miedo esta casa. Vean la lengua, la lengua, la lengua. Ay, Dios mío, qué feo esta lengua. Incluso aquí dicen que... ¡Guardan cabezas! ¡Miren eso! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible esta casa de las pociones! Vamos a ver esta. Amigo, guardan cabezas de Frankestay, creo. Ok, vamos a venirnos para acá y aquí están todos para hacer las pociones. Ok, aquí tenemos todo. Tenemos... A ver, tenemos chupetitas, tenemos caramelos y tenemos... Esto parece como doritos. Tenemos gato, fantasma, calabazas y... ¿Qué es esto? Especies raras, creo. Ok, gato no porque los gatos se comen a los pájaros, así que no. Ok, fantasma no queremos ser fantasma. Ok, necesitamos... ¿Qué le gusta a los pajaritos? Yo creo que les gusta más que todo los doritos, chicos. Eh, Halloween no, sino este verde, chicos. Vamos a colocar este verde de acá y vamos a hacer la poción. ¿Vean cómo se mueve el suelo? Ya tenemos la poción en nuestras manos. La colocamos aquí, chicos. Ok, la volvemos a agarrar, Dios mío santo. Y nos las vamos a comer. ¡Qué, chicos! ¡Nos hemos convertido en un pajarraco! ¡Que somos un pato, chicos! ¡Somos un pato! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué locura es este! ¡Somos un pájaro, chicos! ¡Podemos volar! ¡Pío, pío, pío! Ah, bueno, los patos me hacen pío, pío. ¡Cuá, cuá, cuá! Chicos, vamos a ver qué tan alto podemos volar. ¡Qué increíble! Opila no se va a dar cuenta. Va a pensar que somos de su familia. ¡Qué increíble! ¡Vean qué bello me veo! ¡Y volar, volar! ¡Ay! ¡Ay, chicos! Casi me vuelvo un pollo frito. Ok, vamos a ver. ¿Cómo podemos...? ¿Dónde está la casa de Opila? Vamos a preguntarle a esta chica. ¡Hola! Eh... ¿Sabes dónde está la casa de Opila? Eh... ¿No? ¿No sabes? ¿La casita de Opila? Creo que no me entienden. ¿No entienden? El cuac... El cuac... Español. A ver tú, que es Hello Kitty. ¿Sabes dónde queda la casa de Opila a venir de Garte con FanBan? ¿No? ¿No sabes? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién podrá saber, chicos? ¿Quién podrá saber? Bueno, vamos a volar lo más alto que podamos y vamos a ver si vemos su casa. Ok, chicos, creo que con este propulsor vamos a poder volar un montón. ¡Vean! ¡Oh, chicos! ¡Miren la casa de Opila ahí abajo! ¡Está solita! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos volando! ¡Vamos, que sí podemos! ¡Wow! Ok, chicos, ahí está la casa de Opila. ¡No me la puedo creer! ¿Cuándo se acabará este efecto? La verdad que espero que no se acabe muy, muy rápido, chicos. Porque si me descubre Opila, soy rana muerta, chicos. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Un huevo? ¿Esto es un huevito? ¿Y qué nos da ese huevito? Dice, tócame. Pero no da nada. ¡Qué loco, chicos! Vamos a entrar, chicos. Vamos a entrar. ¡Oh, chicos! ¡No me la puedo creer! Pero, Opila, ¿por qué hay tantos huevos acá? ¿Por qué Opila tiene tantos huevos? Aquí hay otro huevo. ¡Qué loco! Incluso aquí tiene dos huevos. ¿Cuatro huevos más? Eh, a ver. Y, eh, Opila. Opila come pollo. Opila es carnívora, chicos. ¡Qué miedo! Bueno, chicos, vamos a investigar. Aparecer Opila vive en una casa como el árbol. Está bien bonita. Vamos a ver su baño. A ver qué... Opila, qué asco. ¿Y te bañas, por Dios? Y... Ahí se baña Opila, qué asco. ¿Con qué se baña? ¿Con un moco de Jumbo Josh? Vamos a dejarle una caca acá. Vamos a dejarle una caca. ¿Ok? Ya le dejamos la caca. Esta es la habitación de Opila, véanla. Qué épico. Aquí se maquilla. Ella se maquilla. Sí, ella es feísima. Aquí está su cama. Aquí duerme. ¡Qué locura! ¡Ay! Escucho algo, escucho algo. ¡Es justo ahora que se me acaba la poción! ¿Qué hago, chicos? Ya se me va a descubrir. Si Opila me ve, me va a comer. No, 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 no. ¿Qué hago, qué hago? Aquí están mis huevitos. ¿Están bien, huevitos? Voy a comer más y más huevitos. Aquí está la planta de huevitos que planté. Están floreciendo bastante bien. Qué rico comer proteína. Olfateo algo. Aquí huele a... Huele raro. No huele a mi casa normal. Alguien estuvo aquí. Voy a revisar. Vamos a revisar la cocina. Gracias a Dios, nadie se comió mi pollo. Mi tarta tampoco se la comieron. Vamos a ver, vamos a ver. Sé que hay alguien aquí. Sé que hay alguien aquí. ¡Faz! ¡Alguien ha dejado una caca aquí! ¡Qué es esto, por Dios! Un submarino podrido. ¿Quién ha sido capaz de entrar a mi casa y dejar una caca? Lo voy a descubrir. Ya van a ver. ¿Qué hacemos, chicos? Descubrieron nuestra caca. A ver, ¿dónde podemos escondernos? Aquí debajo de esta mesa. No. Afuera no podemos salir por la ventana. Abajo de la cama. Vamos a escondernos en tres, dos, uno. ¡Entramos! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Chicos. De abajo de la cama de Opila hay huevos enormes. ¿Qué serán? Sus hijos. Son los hijos de Opila. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos, chicos. Vamos a abrirlo. A ver qué conseguimos. Ah, no. Todavía es un huevo. Un huevito frito. Ay, provoca comérselo. A ver. Este no. Este no ha nacido tampoco. A ver. El tercer huevito tampoco ha nacido. Qué loco esto, chicos. A ver. Abrimos este. No ha nacido. Vamos a abrir este. Tampoco ha nacido. Y vamos a ver este. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Es un pollito Opila. ¡Véanlo! ¡Qué miedo! ¡Llego el pavo! 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 ¿Será que este nos come o será inofensivo? Eh, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Qué miedo, chicos! ¡Es el hijo de Opila! ¡No puede ser! ¿Pero qué es esto? ¿Un ganso? ¿Un gallo? ¿Qué es esto? ¿Un pavo? Ay, bueno. A ver. En el cuarto no hay nadie. Bueno. Hay que seguir empollando a nuestras criaturas para que nazcan fuertes y sanas. O sea, ¿Opila qué es, chicos? No puede ser. Necesitamos salir de aquí lo más pronto posible. Pero bueno, vamos a cerrar todos los huevitos porque si no, no van a nacer, chicos. No van a nacer. Necesitan estar calientitos. Es por eso que... ¡Oh! Abajo de la cama de Opila tienen sus huevitos para tenerlos calentitos. Necesito salir de acá sin que me descubra Opila. Ok, ok, ok. Así que vamos a salir rápido, vamos a salir rápido. ¡Salimos! ¡Chicos, vamos a salir! ¡Vamos a salir, vamos a salir! ¡Es nuestro momento! Y bueno, miranita platanera, hasta aquí el video de hoy, chicos. Hemos descubierto la casa de Opila, Bill de Garden of Bambam. Y hemos descubierto sus seis huevos. Sus seis huevos son realmente sus hijos y los está cuidando como nada en el mundo, chicos. Gracias a Dios no nos descubrió porque si no, no estaría para contarlo. Así que, miranita platanera, déjame saber tu parte favorita aquí abajo en los comentarios. Y si quieres más videos y que me busque las casas de otros Garden of Bambam, déjeme saber qué personaje les gustaría. ¡Chaita, chaito! Ya no escucho a mis amigos, las risas ahora son gritos que se oyen en el vacío. De ese abismo a frío y oscuro del cual ya quiero escapar. Pero Opila me observa, es su hora de cenar. Mucha seguridad en un solo lugar. Un dron te puede ayudar. Corre que viene Bambam, viene Bambam. Mucha seguridad en un solo lugar. Un dron te puede ayudar. Corre que viene Bambam, viene Bambam.